Bienvenidos. Estamos estrenando un nuevo producto, un nuevo programa denominado Ventana Cultural, organizado por la Oficina de Proyección Social de la Universidad San Martín de Porres y Gerson. Es para nosotros un orgullo contar con magníficas personas quienes hacen posible este tipo de cultura, a la cultura arequiteña, a la cultura peruana, porque a través de este programa vamos a poder unir las regiones, escucharlos a través de la música, a través de la pintura, a través del arte, a través de la danza, porque es necesario unir a nuestro país con la cultura, con estas expresiones artísticas que brotan del alma, que salen de la voz, que salen de las manos. Y realmente me siento muy emocionada de poder aperturar este programa, esta transmisión, llevado con mucho respeto hacia todos ustedes. Y no tendría mejor manera que iniciarse con tres representantes del Coro Arequipa. Este primer programa lo hemos titulado Voces del Arma. Y tengo el honor de presentar, en este primer momento, a la maestra Fanny Castelo, directora del Coro Arequipa. Maestra, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación de la Universidad San Martín de Porres y Gerson. Y esta noche, realmente nos vamos a sentir muy complacidas de poder escuchar a cada una de nuestros invitados y, sobre todo, saber cómo se viene preparando el Coro Arequipa, cómo ha sido su trayectoria, por qué es importante la música. Y de repente, por ahí, nos animamos. Y ustedes también, espectadores, se animan a ser parte de esta institución tan grande y tan loable en nuestra ciudad. Maestra, buenas noches. Bienvenida a Ventana Cultural. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Bien, maestra. Queremos conocer cuántos años tiene el Coro Arequipa. Bueno, en realidad, quien les puede hablar más de esto es Dianita, que ella ha preparado toda una reseña especial para el coro. Bueno, Diana, te dejo con la pregunta de Lorena para que nos puedas ayudar con todo esto. Diana, bienvenida. ¿Qué tal, Lorena? Gracias, gracias, Lorena. Gracias, maestra. Sí, efectivamente. Bueno, yo les puedo hablar un poquito más sobre la historia del Coro Arequipa. El Coro Arequipa se formó en 2017, en octubre exactamente, y lo formaron, digamos, respondiendo a una necesidad de que en Arequipa, siendo una ciudad grande, sino prácticamente la capital de la región sur, necesitaba un coro representativo, ¿no? Que pueda realizar y pueda llevar cultura a la ciudad a través de la música coral o sinfónico coral, de la música vocal. Entonces, viendo esta necesidad, y también viendo que hay una gran cantidad de jóvenes que son no solo estudiantes profesionales, sino también aficionados al canto, viendo todas estas necesidades juntas, decidimos, decidieron formar este coro, ¿no? Que en realidad abraza a todas aquellas personas que tienen esta afición. Entonces, todas estas personas juntas, bueno, interpretamos y ahora somos parte del Coro Arequipa. La primera obra que nosotros cantamos como Coro Arequipa fue un estreno nacional, que fue la Misa Cubana a la Virgen del Cobre, que se realizó en el 2000, me parece, en el 2018, y a cargo o bajo la dirección del maestro Cato Rodríguez. Esa fue nuestra primera obra, fue el estreno, el estreno del coro fue estreno nacional de esta linda obra, y de ahí no hemos parado, con diferentes actividades, hemos también interpretado la Misa Breves de Domenico Zipoli, hemos participado en varios festivales internacionales, en la ciudad, también en la ciudad del Cusco, hemos viajado a Trujillo representando Arequipa para interpretar en el Teatro de Laupau, hemos viajado para interpretar el Requiem de Mozart junto a la orquesta de Trujillo, bajo la dirección del maestro Espartaco Lavalle, y en el 2019, en Navidad, también hicimos la natividad del Mesías de Händel, bajo la dirección del maestro Santa María, que fue el concierto en vivo, que fue muy lindo además, y dio la oportunidad a varios cantantes, a varios de nosotros, a poder brindar la música y a poder ser una palestra, para poder interpretar todo lo que ya he mencionado. Entonces, el coro, desde el 2017 hasta la actualidad, porque seguimos en actividad, a pesar de la pandemia, seguimos en actividad, y siempre lo que la maestra Fanny, como directora del coro, nos resalta y nos dice, es que somos una familia que está siempre interesada, o estamos siempre con ganas de poder llevar música a las personas, y poder dar la oportunidad también a aquellas personas que les gusta cantar, que quieren cantar, que quieren desarrollarse en el canto. Entonces, como tú lo mencionaste al principio, es una gran oportunidad para que varias personas, que se animen y puedan pertenecer al coro, este año ha habido dos audiciones, dos audiciones, una en verano y una hace poco, porque siempre estamos en busca de nuevos jóvenes, de gente, de nuevas personas que deseen cantar, y en realidad hay bastante respuesta, una gran respuesta, siempre hay gente que quiere, que desea cantar, y la maestra Fanny, pues, y todos los miembros del coro, en realidad siempre estamos así como ansiosos, y estamos felices, y estamos gustosos de que haya nuevas personas, y que el coro siga su trayectoria, que, bueno, ¿no?, que siga adelante, a pesar de la situación que estamos viviendo en el mundo. Gracias. Desde el año 2017, entonces, el coro Arequipa da sus primeros pasos, pero ustedes, como coro Monteverdi, ya tienen 20 años, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Qué más detalle nos puede dar acerca del coro Monteverdi? ¿Cómo fue que se originaron? ¿De quién nació ese día? ¡Oh, ya! ¡Qué buen el año 2000, en realidad! Ya tenemos ya más de 20 años. Esa fue una idea, en realidad. Bueno, yo soy fundadora del coro Monteverdi, y con algunos amigos más decidimos juntarnos, y hacer una experiencia única, porque en realidad queríamos lograr un coro de cámara. Un coro de cámara, te cuento, es un coro más pequeño, no es un coro polifónico, no es un coro de 40 personas, sino máximo de 16 a 20 personas. Y este coro, en realidad, nació por el amor a la música que nosotros teníamos, ¿no? Nació con muchos estudiantes de la Escuela Dunker-La Valle, y ahí también invitamos a muchos cantantes de renombre. Y cuando juntamos a toda esta gente, necesitábamos un excelente director para que nos pueda encaminar, nos pueda llevar, porque todos queríamos cantar. En esa fecha nadie quería dirigir todavía. E invitamos al maestro Manuel Castro Basulto. Manuel Castro, con todo su amor, nos dijo que sí, y comenzamos nuestra aventura desde el año 2000. El coro Monteverdi, en realidad, es un coro que ha lanzado y ha sacado muchísimos cantantes que ahora están en diferentes coros, y que también son maestros, son directores, y hacen muchísima obra. Nosotros tuvimos muchísimas experiencias, hemos cantado en festivales internacionales, con el coro Monteverdi viajamos a Ecuador, México, los festivales del Cusco, festivales en Lima, hay un festival muy conocido, el Festival de Wong, y trabajamos con muchísimos directores extranjeros, ha sido una experiencia y una locura. El coro Monteverdi realmente hacía obras muy difíciles, hemos estrenado muchas obras, en realidad. Algo así como lo que estamos logrando ahora con el coro Arequipa. La trayectoria ha sido amplia, y ahí al coro Monteverdi han pertenecido grandes personalidades, como Elizabeth Urizar, Juana Gómez, que lastimosamente, bueno, fallecieron el año pasado, justo las dos, una de las dos, las dos maestras, y bueno, nuestro director también, Manuel Castro Basulto, el año pasado también falleció, pero nos dejaron un gran legado, y muchísimas ganas de seguir haciendo música. Así que el coro Monteverdi sigue, sigue, pero nosotros ahora seguimos haciendo música de cámara, música de cámara muy especial, de ahí que el coro Monteverdi, pues son solo 16 personas, solo cuenta con 16 personas, y el coro Arequipa, pues comenzamos con 28 personas, después con 32 al siguiente año, el año pasado terminamos con 36, y ahora somos más de 45. Entonces, el coro Arequipa sigue creciendo, y seguimos experimentando y haciendo mucha música, el año pasado, perdón, el 2019 fue un cierre fantástico con el maestro Andrés Santamaría, como lo mencionó Diana, él fue, ha sido exdirector del coro nacional, y para nosotros fue un verdadero honor, siempre tratamos de tener directores invitados, a parte de mí, porque la experiencia de una mano ajena, hace crecer muchísimo el coro, y nos hace experimentar muchas cosas, diferentes formas de poder expresar la música, y justamente queremos escuchar el extracto de lo que fue la última presentación en el año 2019, a cargo del director Santamaría, a ver si podemos escuchar el extracto de este último concierto, que fue en el año 2019, antes de la pandemia, en algunas oportunidades yo tuve la ocasión, la gran oportunidad de poder escucharlos, de asistir a sus conciertos, y la verdad que me he quedado siempre maravillada, por las voces tan espectaculares que tiene. Bien, vamos a ver entonces ese último concierto del año 2019. Adelante. ¡Gracias! 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 Ha sido un extracto del último concierto del año 2019, antes de que ocurriera la pandemia, y el coro de Arequipa en ese entonces realizaba presentaciones presenciales en diversas partes de nuestra ciudad. Han viajado también a diversas provincias de nuestra ciudad de Arequipa y como lo han mencionado también visitaron diversos países. Pero ahora yo quiero saber de la voz de Yuri Castellanos, el capo de cuerda de Sopranos, cuál es la importancia de la música y sobre todo cuál es la importancia de la música coral. Yuri, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Efectivamente, la música coral tiene un impacto muy grande dentro de la sociedad. Quizás alguno de ustedes piensa que cantar simplemente es evocar un sonido, pero no solamente es eso. La música coral no solo es cantar, es algo que se dirige al corazón de la humanidad, de la sociedad en sí. Cuando una persona canta, es el alma el que expresa lo que siente. Cuando una sola persona se une a otro grupo de cantantes, estas personas están abriendo sus corazones. Estas personas tienen un trabajo colaborativo unas con otras. Unifican sus voces para poder expresar lo que sienten. No importa cuál repertorio tenga que cantar, en realidad el cantar es abrir el alma hacia los demás. En mi experiencia personal, dirigiendo al grupo de Las Sopranos, estos años han sido muy complicados porque estamos ahorita viviendo una situación difícil. Me refiero a la pandemia. Y todos pensábamos al principio que la música ya se iba a quedar estancada. Pero surge una esperanza que esto no puede quedarse ahí. Esto tiene que continuar. No podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir difundiendo el arte. Y entonces nosotros hemos visto la forma de poder reunirnos virtualmente. Tenemos ensayos regulares que los tenemos dos veces por semana. Y cómo ha sido esta forma, este cambio. Hemos tenido que adaptarnos. Y bueno, tenemos que reunirnos. Cada capo de cuerda se reúne con, digamos, con las sopranos. En el caso mío, las contraltos, los bajos, los tenores. Y cada uno estudia su repertorio. Y aún así sea virtual, nos escuchamos. Nos escuchamos. Aprendemos unos de los otros. Tratamos de mejorar. Corregimos lo que haya que corregir. Y siempre estamos siendo monitoreados por la maestra. Y es un avance. Es un aprendizaje constante. No hemos dejado de cantar. Hemos querido continuar con esto. Y definitivamente es una experiencia maravillosa. Personalmente, yo siento que la música, el arte, la música coral en sí, me ha ayudado mucho a crecer como persona. Cuando gran parte del mundo tiene un conflicto consigo mismo, en este caso la pandemia, el coro ha sido, digamos, una salida. Ha sido una esperanza de poder vivir, de comunicar a las demás personas que no todo está perdido. Que nosotros tenemos que salir adelante a través de la música, a través del arte, a través de lo que nos gusta realmente hacer. Me parece que son muchas cosas que hay que resaltar acerca de la importancia que tiene la música. Claro que detrás de todo ello no está la excelencia musical, el estudio, no es solamente cantar. Tenemos que estudiar, tenemos que dedicarle tiempo para trabajar todo el repertorio que tenemos. Una iglesia, un colegio, sin un coro es como un cuerpo sin alma. Y las personas tenemos alma y necesitamos comunicar. Todos los que hemos cantado en un coro nos sentimos mejor. A veces, sin importar las preocupaciones del día, nos reunimos al final del día, un largo día de estudios o de trabajo. Pero, de algún modo, dejamos eso a un lado y nos ponemos a ensayar. Y es una experiencia gratificante, porque nos quedamos con esa sensación. Todo lo que vivimos durante el día se olvida. Nos quedamos con esa renovación del espíritu. Y ese es el valor que va más allá de la música misma, ¿no? Creo que nuestros políticos deben escuchar esto, que los educadores, aquellos que deciden los presupuestos de educación, los presupuestos en las iglesias, deben recordar que no se trata de solo cantar. Es como un árbol que crece y nace del centro de la especie humana y se desarrolla en ramas. Trabajar todos juntos. Escuchar un coro es como debería ser nuestra humanidad. Todos unidos, cantando un solo propósito, decidiendo qué es lo que quiero para mi nación, para mi ciudad. Quiero crecer. Y me parece que la música en sí, y la música coral particularmente, es el ejemplo, ¿no? De eso, de crecer como persona. Gracias. Qué magníficas palabras. Me comporta mucho porque un artista es sensible. Un artista, además de la estética que es la belleza, de la voz, o de cada una de las expresiones artísticas, ¿no? Le permite justamente hablar con esa sensibilidad, con mucha armonía, sobre todo, al momento de poder expresar las palabras. Entonces, yo quiero hacerte una pregunta porque justamente antes de iniciar esta primera transmisión de Ventana Cultural Voces del Alma, yo hacía la siguiente consulta. De música sé muy poco. Sobre todo de música coral sé muy poco, ¿no? Y yo decía, ¿qué significará capo? Capo de las cuerdas, ¿no? ¿Tú me puedes explicar y me puedes explicar a todos los que nos están viendo hoy día en Ventana Cultural qué significa ser un capo de cuerdas? Claro que sí. En realidad, el título de capo es una gran responsabilidad. Es la persona que se encarga de, digamos, liderar a una cuerda vocal, ¿no? Dentro de un coro conocemos que tenemos distintos tipos de voces, las sopranos, las contraltos, los tenores y los bajos. Entonces, estas distintas voces cantan un mismo repertorio, una misma obra, pero cada uno tiene, digamos, una armonía dentro de ello, ¿no? Distinta melodía, que luego se convierte en armonía. Entonces, cada cuerda necesita tener un estudio específico, ¿sí? Entonces, hay un líder que necesariamente tiene que ser una persona que conozca, ¿sí? Mucho de lo que se está trabajando. Tiene que ser una persona muy sensible también. Me refiero al apoyo que debe tener, ¿no? Debe dar un apoyo a las personas que están dentro de su cuerda. Tiene que animarlos, tiene que estar pendiente de ellos y tiene que motivarlos para continuar, para seguir aprendiendo, porque si bien es cierto, cantamos, pero siempre hay un reto en cada obra, ¿sí? No es sencillo. Entonces, ahí está el capo para ayudar. Entonces, yo me considero una persona que apoya a mi cuerda. En el caso mío, soy soprano, soy soprano. Entonces, yo aprendo mucho también de ellas, porque yo las escucho y hay voces muy maravillosas, muy hermosas. Y cada una tiene virtudes. Entonces, uno como capo aprende de ello también. Entonces, me parece que sí he podido contestarte correctamente, si lo has podido, no han podido entender. Claro que sí. Gracias, Yuri. Yo quiero que vamos a dejar una pregunta pendiente para poder observar antes algunas fotografías y también algunos artículos de opinión que fueron publicados, por ejemplo, en el diario Correo, justamente felicitando la labor, ¿no?, haciendo la labor del Coro Arequipa. Pero la pregunta es la siguiente, para poder pasar a las fotografías, a estas imágenes. ¿Cuánto tiempo ustedes demoran, ¿no?, o invierten en la preparación para un concierto? Entonces, para responder a esta interrogante, primero observemos las imágenes de algunas presentaciones que han tenido los integrantes del Coro Arequipa. Vamos a observar un artículo de opinión que fue publicado en el diario Correo, justamente resaltando la labor de los integrantes del Coro Arequipa, que fue formado en el año 2017. Y también observemos algunas fotografías de sus presentaciones, presentaciones de gala, que les ha permitido a ellos ir caminando por la vida, ir... Ellos, por ejemplo, son del Coro Monteverdi, ¿verdad? Son integrantes del Coro Monteverdi. Y las otras imágenes pertenecen al Coro Arequipa. ...presentaciones que han tenido en diversos lugares de nuestra ciudad, y también, como lo he mencionado, en México y en otros países. Y más adelante, vamos a verlos en el video, también, es para encantar, ¿no? Entonces, ahora sí, para la respuesta de la pregunta, ¿cuánto tiempo ustedes emplean para, ensayando, para una presentación? Diana, de repente, o la maestra Fanny, no puede responder. Ay, bueno, ya está. Este, en realidad depende, ¿no? Por ejemplo, para el Mesías, nosotros ensayamos durante casi dos... Pero claro, la cosa cambió un poco por el tema virtual. Como bien lo ha mencionado muy detalladamente Yuri, hay como una pequeña diferencia en la que realmente nos hemos adaptado, ¿no? En verdad, ha sido una cosa increíble. Yo recuerdo el año pasado, en esta época más o menos, que estrenamos nuestra primera canción virtual, que fue Tocó una mano, del maestro Orihuela, que es realmente una canción, para mí es muy significativa y fue muy linda. Y es una cosa, es todo un mundo, ¿no? Pero para responder tu pregunta, por ejemplo, para el Mesías, nosotros nos preparamos más o menos dos meses y las últimas semanas ensayamos diario. Las dos últimas semanas ensayamos diario y la última semana ensayamos mañana y noche, porque ensayamos con la orquesta en la mañana y nosotros aparte en la noche, ¿no? El trabajo fue muy detallado, porque ensayamos por voces y aparte por el estilo, porque es de estilo barroco, había muchas coloraturas, entonces la maestra nos preparó de esa manera y junto a los capos nos prepararon y nos prepararon para tener un buen trabajo. Y ahora en lo virtual, claro, depende también, ¿no? Cuando hacemos nuestras canciones, o sea, hacemos obras, digamos, separadas, nos preparamos más o menos un mes, tres semanas, nos entregan el material, lo estudiamos personalmente y en los ensayos nos reunimos y como bien dijo Yuri nuevamente, los capos están ahí, nos escuchan, nos dan indicaciones, la maestra Fanny entra a los ensayos, nos dan indicaciones, fijamos un día de grabación, grabamos y bueno, luego viene la parte de la edición, ¿no? La edición de audio y video. Entonces es variable, pero más o menos es un mes o unas tres semanas que nos preparamos. Nos preparamos personal y grupalmente, ¿no? También. Entonces es una preparación individual en casa, en estudios y también ya de manera grupal. Durante este año que todos hemos pasado dentro de nuestras tiendas, algunos saliendo también, este año de pandemia, ustedes han tenido una presentación virtual y esta es una presentación virtual que ha marcado nuevamente un inicio del coro Arequipa, ¿sí? Porque esta melodía que vamos a escuchar a continuación significa mucho para ustedes, significa también un reencuentro de sus voces y del trabajo, del hermoso trabajo que viene realizando día a día. A ver si compartimos el enlace para poder escuchar al coro Arequipa en este reencuentro durante la pandemia. Que la distancia de estos días solo sea una pausa, un resumido, el impulso para volver a estar juntos y estrechar todas las cosas. Y toco, y toco, y toco, todas las manos de la tierra, y toco, y toco, y toco, y toco, una mano. Y a la fuerza del corazón, y toco, una mano, y toco, y toco, y toco, y toco, todas las manos de la tierra, El amor es idéntico a sinisos, yo soy una multitud sobre la tierra. El amor es idéntico a sinisos, yo soy una multitud sobre la tierra. El amor es idéntico a sinisos, yo soy una multitud sobre la tierra. El amor es idéntico a sinisos, yo soy una multitud sobre la tierra. Muy bien, que se sientan esos aplausos, esas palmas desde nuestros hogares. Es realmente voces del alma que tocan la sensibilidad justamente de nosotros los seres humanos en este momento tan difícil que estamos pasando en nuestra ciudad de Arequipa. Fue una de las primeras ocasiones del encuentro que tuvo el coro de Arequipa justamente para poder mencionarnos o llevarnos ese mensaje de que muy pronto volveremos a estar juntos. Pero mientras tanto en esta distancia cada uno de nosotros debemos valorar nuestra vida, debemos valorar a nuestros hermanos, a las personas que se encuentran junto a nosotros como parte de una sociedad. El momento que está pasando en Arequipa actualmente es muy delicado y estas voces, como lo mencionaba, tocan las fibras más internas de nosotros como seres humanos, como parte de nuestras emociones. Y Arequipa siempre se ha manifestaciones y Arequipa siempre se ha manifestado como una ciudad muy pujante, como una ciudad que siempre puede saltar las pruebas más difíciles y este es un momento. Y escuchar estas voces maravillosas realmente nos hace pensar de que mañana será diferente porque siempre existe una esperanza al final de un túnel, existe esa luz que nos va a llevar a que podamos salir victoriosos de esta situación tan terrible que nos toca vivir en Arequipa, en el Perú y en el mundo. Este reencuentro toca una mano, somos el resplandor, el cielo de cada uno de nosotros nos hace pensar totalmente en ello, en que debemos apoyar, en que debemos respetarnos, en que debemos valorar cada momento de nuestra vida. Realmente yo agradezco mucho a nuestro concierto, a Adriana, a Adriana, por estar con nosotros, pero todavía no nos vamos a ir. ¿Por qué? Porque ellos nos están dando en calidad de primicia, en estreno, uno de los conciertos que están preparando y que seguramente les está quitando muchas horas de sueño, pero que saben muy bien que más adelante esas horas de sueño que no las están cumpliendo se va a reflejar en grandes aplausos, ¿verdad? Porque la satisfacción es tener un producto al final bien hecho y que va a satisfacer y que va a incluso permitir a su público arrancar más de un año. Maestra Fanny, seguramente hay personas interesadas en poder ser parte del coro Arequipa. ¿Qué se necesita para ser parte del coro Arequipa? Además, entiendo yo, de repente, de tener una maravillosa voz como lo que hemos escuchado ahora. En realidad, para nosotros, el necesitar de las personas solo necesitamos ganas, porque si una persona tiene la voz cálida, tiene afinación en la voz, nosotros nos encargamos de ayudarlos a crecer musicalmente, porque no solamente escogemos a las personas que tienen estudios musicales, ojo, sino a los chicos que quieren cantar, que han cantado algunas veces y que quieren hacerlo. En el primer casting que hemos tenido este año, entraron varios jóvenes nuevos, y lo que hicimos nosotros fue prepararlos durante un mes con clases de técnica, algunas clases de preparación, y ayudamos a que, sí, creo que, bueno, sí, con clases de técnica vocal, para ayudarlos a todos a mejorar. Y entonces, ellos ya son parte del coro, actualmente ya están trabajando con todos, con todas sus cuerdas. Es más, uno de ellos, actualmente, bueno, él tiene estudios musicales, es Capo de Cuerda, ¿sí? Nosotros valoramos muchísimo las ganas que tienen los chicos, incluso los nuevos, no nos importa. O sea, porque son personas que quieren entregar más de sí. Entonces, les damos a todos la oportunidad, ¿no? Cualquiera que se anime, que quiera cantar, bienvenido sea. Muy bien, entonces, no repriman sus ganas de querer cantar. Saben que en el coro Arequipa les van a enseñar todas las técnicas correspondientes para ser parte de este maravilloso grupo. ¿Desde qué edad pueden ingresar al coro Arequipa? Mira, en realidad, no hay una edad estricta, pero hemos tenido el menor de nuestros integrantes que entró en el coro Monteverdi y tuvo 15 años, imagínate. Todavía estaba en colegio. Y ahora él canta ópera en Lima. Y ha ganado varios, bueno, ha participado de varios concursos siendo finalista, ¿no? Y aprendió, pues, en el coro, en realidad. Espectacular. Espectacular, realmente. Yo estoy muy emocionada, incluso hasta veces, en este momento, las ideas, las palabras, las frases se me van, porque este tipo de música me alimenta mucho. Y lo voy a hablar de manera personal, ¿no? Y creo, sin temor a equivocarme, que más de una persona también tiene la misma emoción que yo en este momento. Es realmente magnífico poder escucharlos y, sobre todo, poder tenerlas a ustedes aquí, ¿no? En esta primera transmisión del programa Ventana Cultural Voces del Álbum. Vamos a escuchar, entonces, ahora, esta melodía de estreno, ¿no? En cantidad de premisa que ellos vienen preparando. ¿Para qué fecha van a presentar esta melodía, maestra Fanny? Aproximadamente en dos semanas nosotros estamos haciendo el estreno de toda la obra. Lo que van a escuchar ahorita es la primera parte de la misa, que es el Kirin. Sí, es una misa en do de Wolfgang Amadeus Mozart, y aproximadamente en dos semanas. Y entonces vamos a escuchar este extracto de la obra completa que próximamente ellos lo van a estrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Yo creo que no va a ser la primera vez en que ustedes estén invitadas. Sí, habrá más oportunidades para poder escucharlas y sobre todo para que podamos escuchar en vivo las voces de ustedes. Nos despedimos. Gracias por seguirnos a través de nuestra página en Facebook. Y gracias a los que han estado compartiendo esta noche a través de las diversas redes sociales. No se olviden. El próximo jueves a las 7 de la noche nuevamente Ventana Cultural con un nuevo invitado. Nos vemos. Cuidémonos todos. Muchísimas gracias.